¡Viva los novios! ¡Viva! Rocío, creí que nunca iba a llegar este momento. Por fin vas a ser mía. Ya te dije que hasta que no me casase ni íbamos a hacer nada. Bueno, pues ya estás casada. Dame un beso. ¡Cuidado que vienen! ¡Ay, mírales! Pero si están aquí, están aquí. Venga, se abraza, chaval. Muchas gracias por todo. Pero ¿dónde? ¿Dónde está mi niña? Que todavía no he podido darle ni un beso esta noche. Ni yo tampoco, señora. ¡Soy el novio, eh! Cariño. Pero no llores, mujer, coño. No llores, hija. Pobre la emoción. ¡Ay, qué emoción! Son la mierda de los zapatos que me están matando. Me voy a la cama. Eso, eso, Ada. Buenas noches a todos. ¡Ay, el ramo para mi hermana! ¿Pero qué es tu hermana? ¡Pero qué es el ramo! ¡Ay, qué bonito es el amor, eh! Sí, mucho. ¿Y qué caro? Mucho. Y tú, hija, que tu hermana se haya casado con tu novio de toda la vida, no te da derecho a adoptar esa actitud tan hostil, ¿eh? ¿Yo hostil? Sí. ¿Se me nota hostil? ¡No, no, 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 no! ¡Yo estoy muy contenta! Sí, 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 sí. Ojalá tengan sistillizos y les salgan todos a la vez. Todos. ¡Tú qué borbolitos! Don Florentino, no sé cómo agradecerle que nos haya invitado a mi mujer y a mí a la boda de su hija. ¡Hombre, nada! ¡Pero que muy contenta! ¡Y los niños cabezones! ¡Gordes, qué criatura! ¡Qué barbaridad de bordes! Bueno, Martínez, tranquilo, tranquilo. Me decía usted que me daba la gracia por haber venido a la boda. Pero ya sabe que yo siento predilección por usted, Martínez, hijo. ¿Y por qué no me sube el sueldo? ¡Coño, porque no siento tanta! ¡Ay, se me está levantando un jaquecón! ¿Por qué no nos vamos a la cama, cariño? Sí, sí, sí. Si me disculpa usted, ya sigo haciéndole la pelota mañana por la mañana. Pero naturalmente, Martínez, faltaría más a la dormir. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¡Nina! ¡Nina, luego! ¡Floren! ¡Anda, mamá! ¡Floren! Pero bueno, ¿es que no me vas a ayudar con la faja? Oye, ¿qué te parece? Si llamamos ya de entrada a los bomberos. ¿Qué te parece si de entrada te doy una bofetada? ¿Eh? ¿Joío impotente? ¡Ay, impotente! Y tú, si me te veo... Anda, quítate la pamelita hasta para meterte en la cama con la pamelita. Dentro de cinco minutos en la 203, que está libre. ¿Seguro? ¡Pero que muy contenta! ¡Y los niños cabezones! Martínez. ¿Sí? Ah, ¿pero qué hace? Esperando al ascensor. Pero si aquí no hay ascensor. Ya decía yo que tardaba. ¡Claro! Bueno, es que mi mujer me ha mandado a por tabaco. Ah, pues muy bien. ¡Hala, hala! ¿Qué espera? ¿Para qué? Para irse. ¿A dónde? ¡Ah, por el tabaco! ¡Ah, sí, 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 sí! Esa es la madre que le parió. ¡Ah, ya se ha alargado el pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, joder! ¡Joder, nena, qué susto me has dado! ¡Por Dios! Lo mentiro, ¿qué haces? ¿Y qué haces tú, vida? Me ha dicho el recepcionista que la 203 está libre. La 203, pues venga, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¿Y tu mujer? Tranquila. Terminator se ha dormido. ¡Ajá! ¡Cuidado, orden! ¡Coño, coño, coño! Pero bueno, pero bueno, ¿es que no me vas a arropar? No, claro, pero mujer, naturalmente que sí. Ya he llamado a la grúa. ¿A que duermes en el pasillo? ¡Ay, no me lo harás bueno! Pues no, no te lo haré. ¡Para adentro! ¡Ay, qué cruz, Dios mío, qué cruz! Y quítate la Pamela ya, coño. Pero bueno, ¿se puede saber dónde vas ahora? A ver, un momentito a mi madre, que está muy triste. ¡Estará vengo! ¡Yo, yo, yo! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Esta vez sí que se ha dormido! ¡Ah! ¡Floren! ¡Coño, ya me la han despertado! ¡Ay, voy, churri! Cariño, ¿qué ha pasado? Cariño, oye, ¿te encuentras bien? ¡Buena, quieto! ¡Perdón, perdón! Se ve que me he equivocado. ¡Se ve, se ve, sí, se ve! ¡Socorro! ¡Jorge! Con la suerte que tengo, seguro que se me ha dormido. ¡Ya estoy aquí, abre! ¡Se puede saber dónde... Pero vamos a ver. Miguel, ¿qué haces llamando a esta habitación? ¿Y se puede saber qué haces tú dentro? Pues, me he confundido. ¿Y esa botella de champá? Para nosotros. Es que esta boda me ha traído muchos recuerdos. Y a mí, y a mí. Pero todos muy malos. Pues por eso. Nos la bebemos, nos emborrachamos y nos olvidamos. ¿Tú crees? Sí, tú espérame aquí. Sí. ¡Oye! Suéltame, 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 suéltame ya. Pero si yo soy con bikini. Sí, yo te quiero, pero lejos, lejos. Tú te has casado por despecho. No, no, por dos pechos los de tu hermana. ¡Yo te mando! ¡Yo te mando! ¡Van, valesa, valesa! ¡Escúchame! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¿Qué? 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 Tienes una llamada, cariño, de teléfono. ¿Una llamada? a estas horas? Sí, sí, una urgencia. ¿Pero qué dices? Sí, sí, te lo digo. ¿Quién puede ser? ¡Mamá! ¡Una urgencia! ¡Mamá! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mamá! ¿Pero dónde estás, Rocío? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay, esta es la buena! ¡Ahora sí que sí! ¡Ay, madre de mi vida! ¡Topa a ti, mi vida! ¡Topa a ti! ¡Martínez! ¡Martínez! ¿Qué? ¡Martínez! ¿Qué? ¡Oiga, Martín! ¡Pero dónde va ese imbécil! ¡A mí no me llamaba nadie! ¿Y tú qué haces? Cariño, yo creo que tu marido sospecha algo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¡Claro! Porque me ha dado una hostia en forma de botellazo en la cabeza. Pues entonces, igual sí, igual sí que sospecha. ¡Claro! ¡Floren! ¡Señora, que soy yo! ¡Pero bueno! ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué pensabas hacerme ahí dentro? ¡Yo nada! ¿Cómo que nada? ¿Te crees que no me he dado cuenta antes de que te me estabas devorando? ¡Con los ojos! ¡Ay, tú! ¿Qué yo? ¡Eh, tú, sí, tú! ¡Pero Miguel! ¡Martínez! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Alguien ha visto a Jorge? Es que no lo encuentra por ningún sitio. ¡Quítame la décima! ¡Quítame la señora! ¡Quítame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, madre! 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 ¡Puera aquí! ¡Puera aquí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ya está bien! ¡Estás bien! ¡Ya está bien, eh! ¡Estamos fastidiando la noche de bodas a la niña! ¡Y a mí! ¡A ti! ¡La tuya no me importa! Pero vamos a ver, vamos. ¡Venga todo el mundo a la cama, eh! Y el que tenga algún problema, que lo resuelva mañana. ¡Pero mamá! ¡Ya te calles! ¡A la cama todo el mundo! ¡Daros un besito de despedida! ¡Ya, buenas noches! ¡No, no, no! ¡Buenas noches! ¡Pero mamá! ¡Pues te echa la mesa a mí! ¡Bueno! ¡He dicho que me he hecho! ¡Venga! ¡A la cama, Editho! ¡Ay, Martínez! ¡Y sin beso! ¡Buenas noches! ¡Vámonos a la cama, nena! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, querida, encantada! ¡Adiós, cariñez! ¡A la cama! ¡Adiós, buenas noches! ¡Pero bueno! ¡Esto siempre me estoy consiguiendo! ¡Eres tú! ¡Martínez, que es lo que hace con mi esposa! ¡Liserable! ¡Esta, que no se quita el gorro! ¡Joder! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!